... Estamos acompañando en esta ronda de negocios a las cooperativas que se están iniciando y formando hoy, que es la cooperativa Cerro Negro de Ajos, que está en formación, que es un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Economía en conjunto con ellos, y nosotros haciendo de nexo y trabajando en conjunto, y hoy acompañándolos en esta ronda de negocios que es muy importante, porque lo que hace es abrir mercados para que ellos puedan exportar sus productos, y bueno, el objetivo es que a fin de año, a principios de 2019, ya puedan exportar productos ya a Brasil, digamos en este caso, porque se están armando contactos con ellos directamente. Y bueno, lo importante es que ya hay resultados positivos, ayer leíamos en algunos diarios que la exportación, a partir del aumento del tipo de cambio, ya surgió de efecto positivo en la región sur, y ya hay un aumento del 23% respecto a la exportación el año pasado, en lo que hace a volumen y lo que hace a precio. Así que la verdad que es muy interesante, y creo que hay que fortalecerlo, que es el futuro que necesitamos, aumentar el volumen de exportación y aumentar obviamente lo que hace a la economía regional. Nosotros tenemos el objetivo de comercializar nuestro ajo en el exterior, agregarle valor a la producción, el productor sabe producir, pero el trabajo fuerte es la parte comercial. En ese caso nosotros venimos trabajando hace un tiempo, haciendo el camino inverso, tratando de trabajar con la comercialización y la producción es algo que ya conocemos. Y Martín nos está ayudando mucho, la verdad, el Ministerio, así que nos ha venido muy bien y esta ronda de negocios es una gran oportunidad para nosotros. ¿Cuánta gente conforma Cerro Negro? Somos 12, 13 productores. Por ahora, esperamos ser más adelante un poco más de productores. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Hoy estamos en 40, 50 hectáreas, lo que pasa que es un año que el productor ha venido a menos por una cuestión de precio del mercado internacional. El potencial es mucho mayor. ¿Y de 50 hectáreas qué kilas que podamos obtener? 250 toneladas de ajo terminado. ¿Y eso cómo se exporta? En caja, granel y nosotros vamos a intentar comercializar también en pacotes, en packs individuales, algún otro tipo de valor agregado. ¿Cuánto tiene el pack? 2, 3, 4, 5 cabezas, depende de lo que quiera la empresa. ¿Y esto en qué precio se comercializa? Hoy las operaciones están en... Las ofertas pueden ser entre 17 y 19 dólares puestos en San Rafael, pero es un precio estimativo, lo veremos en diciembre cuando el mercado diga cuál es el precio.